Muy bien, nos encontramos con la figura del partido, el señor Morante. Ha sido elegido como la figura, te entregamos tu food car, la vamos a personalizar. Cuéntame cómo te sientes. En estos momentos feliz, apoyé al equipo, gracias a Dios. Se dieron los resultados que queríamos, ¿no? Lastimosamente, todos los partidos nos hemos ido a los penals. Lastimosamente no se puede concretar en el partido, pero... Gracias a Dios estoy yo. Muy bien, ¿a quién le quieres dedicar este triunfo, mi querido Morante? A mi familia, a mi esposa que siempre me apoya, a mis hijos. Y al presidente Junior, que me apoyó en todo momento. Yo jugué hace dos años pasados y otra vez me reivindicó para jugar y gracias a Dios estamos aquí. Están ya en la final. ¿Cómo te vas a preparar para el próximo domingo? De lo que siempre se ha hecho, trabajar día a día en los campeonatos, entre semanas que entrenamos nosotros. Y ahí estamos, estamos entrenando para hacer este campeonato bien, ¿no? Para ver si Dios quiere y nos llevamos ese título que tanto deseado tenemos. Muy bien, ayudanos por favor con la firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión.